Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver, Vodquitars ahí a tope con ese premiazo que ganó. Venga, arrancamos. Vodquitars ahí a tope con ese premio. A ver, hoy no hay mucho, ¿vale? Pero bueno, lo que hay, pues lo enseñamos. En Kickstarter tengo algunas cositas y luego en GameFound. En GameFound obviamente está el Stalker. Obviamente está el FarFlight décimo aniversario. Y alguna cosita más, como el Brujería y bueno. Vamos a ir enseñándolo. A ver si hay alguna cosita más. Estoy mirando por aquí. MicroArquitects. ¿Qué es esto? Ah, mira, esto está bien. Bueno, ¿qué tal la semana a todos? Budokai, Co83, Miser, Rubén HM. Bienvenidos a todos. Manuel, no sé si está vivo. Rubén lo ha dicho que entraba porque quería hablar del Stalker en algún momento. Así que yo voy arrancando. Vamos a contaros cositas primero de Kickstarter. Aquí hay un desbidincito que se llama Solar Titans. Me parece como que construimos una nave. Pero a la vez es un desbidincito. Y me ha llamado la atención por eso. Entonces. Este juego me gustaría a George. No sé exactamente. ¡Ah! ¡Hostia! Enfrentas tu nave a la del otro y le pegas tiros. ¡Uh! ¡Uf! ¡Hostia, esto mola, eh! ¿Cuánto vale? Que me voy a calentar. Esto tiene pinta de cajita pequeña. Bla, 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 bla. Empiezas con una mini navecilla. Y te la vas montando. ¡25 uritos! ¿Y qué lleva la...? Con los 3 goals. Experiencias de... Shipping calculado después. Más. Más. Ah, más el libro de arte. Que le den por el culo al libro de arte. 60 euros 4. O sea, 56 euros 4. Esto, estos chavales... Necesito amiguitos. ¿Quién quiere entrar conmigo? Esto toca la de hoy con George. Esto toca la de hoy con George. Al final he caído en Stalker. Mola ser fan del videojuego y de Wicked Rips. Ah, malo ser fan del videojuego. Necesito razones para no entrar en Stalker. Yo necesito las razones para haber entrado en el Stalker. Porque he entrado y no sé nada. Por cierto, Javi, he hecho un correo. He hecho un ojo al correo porque... Por el sorteo. Creo que no recibió. No, no. Escuchar, chicos. Una cosa muy importante. No contesto a los correos de manera normal. No pasa nada. Todo el mundo me escribe. Oye, habéis... Te escribo porque no sé si has recibido... Sí, recibimos bien los correos. Lo que pasa es que ya no sé ni cómo coño nos da tiempo a grabar y a vivir. Muchos correos no los contesto o no nos han mandado los códigos o no nos ha llegado el juego para enviarlo y no contesto a tiempo. Por eso, simplemente. O sea, están tranquilos que todos los correos llegan. Debería de mandar un mensaje automático de que llegan los correos. Pero está todo. Todos los correos llegan y sé quién tengo que enviarle cada cosa y demás, pero no me da la vida. Así que eso. No tienen... De hecho, hoy he mandado, por ejemplo, el de... Que ganó el Arqueo Society. Se lo he mandado hoy. No tienen estrés gols programados por cantidad. A mí lo que más me... Bueno, ahora hablamos de Stalker después. Pero, ¿cómo veis este, gente del chat? Lo motiva. 56... Entre 4. A 14 pavos, tío. A 14 pavos. Más envío, pero... Y envían en enero nada más. Hostia, hasta hay que entrar. Esto hay que entrar. Lo voy a dejar aquí y... Para cuando entren los demás. Hay que liar a gente. 14 pavos, tío. No me jodáis. O gente del chat. Quien quiera que me lo diga. Por 14 pavos entro. ¡Caro! El papi oxidado. El papi oxidado. Hay que entrar, coño. Por 14 pavos. No me jodas. No, no está en español. Eso sí que ya no. En español no está. Pero, joder. Por 14 pavos. Mira, estoy mirando. En Europa son entre 9 y 16 euros de envío más VAT. Y medio entre 4. Ponte que son 13 más VAT, más 7, yo qué sé. O más 10. Entre 20 entre 4 a 5, como mucho, yo qué sé. Así está en español. Estáis mezclando cosas, ¿eh? ¿Te has convencido eso? Es que yo creo que estáis mezclando todos la conversación, ¿veis? Estáis hablando del Stalker. Vamos a centrarnos en estos poquitos que hay hoy y luego hacemos ya el Stalker día. El Stalker date. ¿Vale? Bueno. Solar Titan tiene buena pinta. Vamos a por el siguiente. Hay una caja para cajas de Tiny Epic. No sé exactamente lo que es. Pero bueno, es esto. ¡Ah! Amigo. ¡Uh! Para quien le gusten estos juegos, desde luego, la caña. A mí porque me la pelan. No me llaman nada, pero me cago en la leche. ¡Qué bonito! A los que los tengáis en español vale igual, ¿eh? Muy guapo. Y esta es la del Tiny Epic Dungeon. Que es una pasada, pero creo que están para todas. Para todos los Tiny Epic. Ya veis. Y se pueden apilar. ¡Uf! Esto, desde luego, es la polla. Yo, ¿por qué no los colecciono y no tengo ni uno? Pero, desde luego, al que le mole... ¡Ojo, eh! ¡Hostia! Está muy guapo esto, ¿eh? El de los piratas... ¡Joder! No sé cuánto valdrá acá. Una caja, 28. 2,56. 3,81. A ver, barato no es. Pero si te apasionan estos juegos, yo lo tendría, vamos. Si esto me lo sacan de otro tipo de colección o lo que sea, yo iría a muerte. Pero vamos, incluso si los coleccionáis algunos de Debir, que Debir saca muchos de estos, pues... Han saca las de todos. Mira, en Progre, la de Mets, la de Epic Tactics, la de Epic Western, la de Epic Galaxy, Epic Crimes, Epic Kingdom... Este le tuve y me gustaba. Epic Defenders... Epic Defenders... ¡Ojo, pero cuántos Epic han sacado ya! Bueno, ahí lo tenéis. No sé si sabrá un Olin. 19, 11, 12, 15, 14, 15, 16... O sea, hay hasta 16 cajas. O por lo menos se propone 16 por 280. ¿Qué opinamos de esto? Los tengo todos. Joder, corrales. Pues, si tienes los 16, hay 16 cajas. 300 pavitos, pero te lo gozas. Y lo bien que te lo vas a pasar montándolo. Además, esa calidad que parecen como de Raptor. Yo os la recomiendo porque he montado, por ejemplo, el pillado del Paspamir. Y no hay que utilizar ni pegamento. Tiene unas pestañas y al encajar la madera hace clac. Y encaja. Y es una pasada. Lo he montado esta semana, este fin de... Y flipante el del Paspamir. Castellans of Valeria. Otro más. De nuestros amigos. De los Valerias. ¿Quién entra? ¡Entra Rubrito! ¡Vámonos! Buenas noches. Y perdón por la... No hemos hablado de Stalker, ¿eh? No, no. Sí hemos empezado a las 10 al final, ¿eh? Ah, coño. Ah, estamos empezando. Llevamos el par. Vale, continúa, continúa. Déjame que me... Que me he visto. Que me pongo ahí. Que me pongo ahí. Bueno, Castellans este no sé qué tal será o qué tal pinta tiene. Parece como una especie de mayorías por distintos. Y tal. Bueno, la verdad que la campaña de Kickstarter es de las más feas que he visto en siglos. Qué cosa más horrible. Además, es que los componentes los están enseñando como tipo proto, ¿no? No tipo dibujado por Mico. La portada es bonita. Este ha salido hoy. Este ha salido hace poco, ¿no? Lo he puesto en seguimiento hoy. La portada es muy bonita, pero vamos, es el arte de Mico que ya lo tenemos y que han sacado el juego sin el arte todavía. Bueno, los tableros son sin el arte. Bueno, el arte del tablero aquí se ve, pero muy de lejos. No sé si en... No sé por qué han hecho la campaña tan fea. Yo creo que es lo mejor. Aquí. Isaías Vallejo. Hay que desapretarse un poco, ¿no? No, no. Es la misma talla que el de Cristiano. Pero el otro día me equivoqué, le puse el de Cristiano y le valía. Que no, que no, le viene bien ese. Perdonad esta conversación familiar, es que tenemos un perro. Vosotros leís los libros de pesadillas estos de pequeños. Se llama Sangre de monstruo, que crecía el animal y se decía gigante. Pues ese es mi perro. Tiene seis meses y es más grande que Cristiano, que cumple seis años hoy. Es un chihuahua mezclado con un San Bernardo. No para de crecer el hijo puta. Hostia, ¿y viene con el barrilillo de whisky? No sé, tío, es gigante. Es que no para de crecer. Es que va a ser más grande que los Pitbull. O sea, que los Bundó. Escúchame, a ver si te han dado gato por libre. Sí, me han dado gato por libre, sí. Ana dice que... Le llaman basuras. Dice que lo encontramos en la calle. Como que como un mote cariñoso, ¿no? Sí. Pero espérame. Ah, gracias. Que ha encontrado en la nevera un postre que había olvidado que teníamos y ha puesto cara de me lo voy a comer sin ti. Bueno, va. ¿No te lo comas sin mí? Castellans, eso. Bueno, he enseñado un par. He enseñado las cajas estas de los Teenie Epic. Que molan mucho, pero son 300 pavos. Las cajas para los 16 Teenie Epic en inserto de madera grabados. Con metacrilato. Bueno, son una pasada, pero son 16 cajas por 280 dólares. Au. Totalmente fuera. Y luego, y luego, he visto uno en el que me quiero meter, pero necesito víctimas. Porque el pack de cuatro sale a 14 euros por cabeza el juego. Ah, venga, va. Vamos yo porque te lo enseño. Te lo enseño otra vez. Venga, te lo enseño otra vez. Se llama Solar Titans y es una especie de deck building en el que te enfrentas contra otro, montas tu nave y vas matando al otro a la nave y vale 14 pavos. Y es un deck building. Te lo enseño. Me ha parecido que tiene buena pinta. Vale, esto parece un Galaxy Clackera. Claro, tú vas comprando piezas o comprando acciones o comprando tripulación y las piezas pues se las puedes poner a la nave en tu deck building, por lo que he entendido. No está. Y luego disparas al otro y le vas rompiendo piezas de su nave. Esto tío parece el Galaxy Clackera, pero un deck building, ¿eh? Sabes, en vez de cogerlas al azar las piezas, haces el deck building, montas tu pieza y te disparas. No lo sé, puede tener su gracia por 14 euros. No, está bien. ¿Cuántas cartas tiene? No lo he mirado. O sea, pues al final parece un, o sea, si está bien por 14 euros, no está bien. O sea, digo estar bien, me refiero a tamaño, ¿no? Que el juego se parezca. Pues está bien. Tiene, pues tiene bastantes cartas. Tiene 36, 32, 22, 7, 75, 20, 8, 6 y 4. Una 190 casi. No me he pasado, 180. Solo son cartas, pero son, es que mira, venden por 56 euros. Y, bueno, al final se te quedan unos 18. Hemos estado calculando con el chat, con el envío y tal. 18 por cabeza. Pero qué joder, ¿cuántos juegos venden ahora por 18 pavos? ¿Con 200 cartas? Solo de cartitas, bastantes. Sí. Este que sacó maldito. Con 200 cartas, con 200. Tormenta Solar, más o menos, ¿no? Ese no jugó. No, yo tampoco, pero por precio, ¿sabes? 200 cartas tendría el Hero Rims y todo eso. Sí, tú crees tantas, no sé. Pues serán... Bueno. Vamos así con Benzahorch y te aviso. Sí, vale, vale. Vale, vale. Es una buena víctima. Sí, si es barato, sí. Si es barato, se puede ver. Y si no, pues a la basura. Luego han sacado nuestros amigos del juego del mono, de la nave esta que explota, que no sé cómo se llama, de Basquioca. ¿Cómo se llama el juego que llega ahora? El Station Fall. Han sacado dos juegos nuevos. Circusede y Cartini. El Circusede me llama. El Cartini menos. El Cartini es este. Y Circusede. Este sí me llama. En un mapita pequeño, hostias entre cuatro, con niebla de guerra. Y está doblando las cartas. Me llama. Sí, molan, ¿eh? Bueno, uf, me ha dado un más caro cuidado, ¿eh? Eh, pero mola. ¿Nunca has visto eso, a qué no? No, la verdad es que no. Con tablero de diplomacia. Este me iba a meter casi seguro, ¿eh? Me llama mucho. Ah, pues se pueden pillar por separado. Sí, se pueden pillar en pack o por separado. En pack vale menos. Y lo que pasa es que llevan solo 17.000 euros. Y salió la semana pasada. Me parece que llevan o que lo han promocionado muy mal, o que les han hecho complot después de lo de los sexos estos, o... Pero ellos se lo han hecho más que otra, no a lo original, digo yo. Ah, bueno, claro, es verdad. No sé, tío, pero qué raro. 17.000 euros me parece muy poco, ¿no? No sé cuándo ha salido. No sé cuándo ha salido. Eh, la semana pasada. Uf, eso no funda, ¿eh? Ya ha fundado. Ah, ¿cuánto han pedido? Pedía 10.000. Pedía 10.000. Vale, vale. Pues así, vale. Venderán los prototipos que tengan, si no sacan más. A mí me llama este. Este voy a entrar casi seguro. No, esta gente hace buenos juegos. Sí. Tengo mucha gana de probar ese que sacaron, que al final no sé si iba a salir en castellano, ¿no? Que era como de una vasija, joder, ¿cómo se llamaba? Uh, me lo suena. Bueno, este es el del cartín. Te lo digo ahora mismo porque está en los ocho proyectos creados. Bueno, Young Game Design este era Sierra Madre, básicamente. Sí, pero no es de estos. Pensaba que era de estos, pero no es de estos. Es el... Ahí no me acuerdo cómo se llama. Ya, ya, ya. No, no se ve. Pues no me acuerdo cómo se llama. Uno que yo creo que lo iba a sacar. Pero yo creo que era Sierra Madre. A lo mejor era de... Es que no sé. Bueno. Y si no, pues... A ver, en Bobbenguic, ¿qué dice? Young Games. Es que me suena que era de ellos. Young Games era Sierra Madre, ¿no? Bueno, no me sé. Básicamente creo que sí. Empezaron teniendo juegos, creo que a la vez, salían los dos sellos y luego creo que el hijo o algo así tiene que ver con esto de que se monta la silla propia y le ayuda luego... El Galenus. Galenus. Ah, el de hacer medicinas raras. Ese, ese. Que se veía así, Javier, no me salía la palabra. ¿No era el que tenía unos casquitos como con líquido? No. Eh, no, salía como un mortero en la portada. No, pero digo de componentes. Eh, no. No, ese es el... Sí. El del... El de Freud, ese. El... Ah, sí, 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 sí. Pues... ¿En qué hay que entrar? A ver, pues todavía no hemos dicho lo que hay que entrar. Pero Circusade me llama. Puede que entre. Y no os he dicho el precio. Esperad que os lo digo. Cartini, 59. Luego, Cartini con una especie de expansión o dos mini expansiones, 74. Circusade, 80. Y los dos, 129. Durísimo. Sin IVA, sin nada, sin envío. Uf. 80 el Circusade, eh. Es carete. Igual es por eso por lo que no ha entrado la gente. Es que también lo malo de estas compañías, que cogen el Kickstarter tarde, ¿por qué ahora Kickstarter? Porque este John Company no lo sacó por Kickstarter, ¿o sí? Sí, sí, también salió John Company 2 por Kickstarter. El 2. Ah, el 2. El 1, tal vez. Igual también, no lo sé. El 1 igual no. No me acuerdo. No sé. Esa respiración es del... ¿Del monstruo? Esta respiración no es del monstruo, es de otro de ellos. Es del que respira mal. Vale, ha sacado los del Mosaic, que están a punto de entregar, en español, por fin. Han sacado el Fiery's and Magical Creatures. Que las cajas de esta gente son feas, eh. Bueno, pues hay un tío pintándolas como a mano, eh. O sea, el dibujo es bonito, pero el marco ese le hace un daño. Es marco de caja de puzles. Sí. O de editorial viejuna. De borrás. Juegos de borrás. Pero, ¿cómo está el juego? Que no lo enseñes, por favor. Arqueologic Nova. O sea, pero bonito, ¿eh? Ojo es bonito, ¿eh? Está hecho con IA, lo sabes, ¿no? ¿Eh? Está hecho con inteligencia artificial. Tiene toda la pinta. ¿Sí? ¿Tú crees? No, no creo, pero... Que tiene pinta, sí. Toma piedra. Toma piedra. Parece un... No sé, han cambiado a muy filler, ¿no? De lo que venían a lo que han llegado. Bueno. Muy familiar, muy... Hostia, el de Raccoon Tycoon. Y es la editorial del Mosaic. De hecho, por ahí... El Mosaic tampoco... Tampoco era... Me gustó, me gustó, eh. Me llega ahora el cajotón. Me llega ahora el cajotón. ¿Qué es esto de Tiefdom? Este ha salido hace poco. Lo estaba viendo ahora. Hostia, este no lo había visto. Venga, pues lo vamos a enseñar. Tiefdom. Otro de Miko. Miko está más explotado. Yo creo que ese señor ya tiene un equipo ahí que le dibuja. Joder, ¿lo hace igual que él? ¿Lo hace igual que él? Fito, ya. Parece que estás cerrando una madera ahí. Ya. Fito, venga. Para allá, anda. Para allá. Para allá. Venga. Para allá. Para allá. ¿Un juego de infiltración? Luter. Dejá hacerle eso a tu hermano. ¿Qué parece esto? Pues de infiltración... Hostia, y el paladines. Del reino del oeste. Es que está muy casillado ese señor. Ya. Sí, siempre hace las... Las cartas igual. Parece como de infiltración o algo así, como el Mr. Jack. Todas las cartas las hace igual, ¿eh? Que me sigue gustando, ¿eh? No me disgusta, pero a la vez tampoco me apasiona. No, a mí me gusta, pero sí que es verdad que... Al ser tan, 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 tan parecido, parece que mezcla los universos. Yo ahora esto no sé si es Valeria, Paladines... Pues nada, salen español, ¿eh? Las reglas digitales. Y nada, pues de robar. Cada player controla tres ladrones y durante la noche, pues vamos a robar. Y que más robe, pues después de nueve noches serás el mejor ladrón. ¿Cuánto vale esto? Veintinueve euritos. Veintinueve euritos. No es caro. Un pink and deliver con sandbox. Lo tiene Dan. Explicado en YouTube. Mico Gear Solid. Es medio sandbox de robos. ¿Cómo se puede ser un sandbox de robos? Bueno. No me motiva tampoco. Venga, enseño el último que tengo aquí que estártelo. ¿Tú tienes algo por ahí? Luego tengo varios en... Tengo cinco en GameFound. ¡Ah! Rulo se ha quedado pillado. Amigo, Rulo se ha quedado pillado. Rulo. Se cayó. Bueno, pues voy a esperarle a que vuelva. Mientras enseño este de GameFound, que tampoco tiene mucha historia. Bueno, lo esperamos. Venga. Esperamos con el Phantom Epoch. En Phantom Epoch, up to four players can work together to take on the 40 mission campaign. As for... No. 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 Me lo como. Gracias. Gracias. Me ha gustado, me ha gustado. Y no tiene minis, igual no es caro. Campaign Adventure Game. Y trae sobrecitos. Bueno, no. Pero con la minis se va, bueno, a 100 dólares. A 100. Valos, mira, ya. 70 dólares. 66 euros. Pero con minis. Ah, con minis 100. Minis. Con minis 100 y algo. Sigue sin ser caro, eh. Minis Expansión. No, 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 está bien. Pero ahora tampoco es el contenido del Blumhaven. No, hombre, no sé. Pero que trae 60 horas de campaña. 40 misiones. Que son páginas de estas. Varios personajes. Creo que trae 4 y luego te desbloquean otros 8 que puedes ir consiguiendo en la campaña. Es que se le está mirando con detenimiento. Tienes 4 y luego hay otros 8 para desbloquear. Creo recordar. A ver. Sí, pero no he visto por ahí el español. Así que fuera. Sí, mira, 4 starters y luego otros 8 avanzados. Clases, clases, no personajes. Me llama, me llama. Este igual me caliento. Tiene un buen tru. Si tiene un buen tru solo de estos. Hombre, esto tiene una pinta de tru solo que no tiene que tirar para atrás. Yo creo que lleva 4 personajes. Y esto te pide pinta de que necesitas dos mínimos. 40 misiones. 60-80 horas de cop campaign. Crea tu carácter de variedad de especies y clases. Sí, simpático. Mi carácter simpático. Desbloqueable es secret components. O sea, que tiene cosas legacies. Customiza tu carácter y evoluciona tu clase. Gradea el cuartel general nave. Múltiples equipamientos, attachment y caminos. Unicaption card gameplay. Rápido de jugar, rápido de aprender, pero grande. Bueno, sí, vamos. Que buena pinta. Y el arte no me disgusta. Me parece que las minis son flojitas. Por lo demás. Tiene un tablerito y un mazo de cartas para cada personaje. Y ya está bien. 12 clases. Bueno, yo creo que es la típica que dejo un euro. Para que me vaya informando. Pero mira, los standees también tienen la ruletita esa, tío. Mola. Sí. Como es que la ruletita creo que es necesaria para marcar el nivel, ¿no? Que supongo que sea el juego. Sí. Está chulo. Ahora, luego también, ¿cuál es el lore? Ni puta idea. No me he leído nada. Vas en una nave. Esto voy a leer un poquito. Es que, ¿te acuerdas tú de ese infame juego que entramos los dos? Que tú has vendido y yo no consigo vender. Que se llama Defiance. ¿O algo así? No, Defiance no. No sé qué de Fate. Uno de naves, tío. Me recuerda mucho a este. Joder, se me ha ido el nombre. Ah, ¿qué era un dungeon crawler pero de naves espaciales en el espacio? No era daño a un cablero. Tenía losetitas y tal. Luego lo busco. A ver si lo encuentro. Parece que está divertido. Podríamos, podríamos picar. Vale, venga, vamos al grano que esto se acaba. Quedan cinco. ¿Quieres un teletita guapo? Álvaro. ¿Quieres un teletita guapo? ¿A ti qué te gustan más, las piscinas o las pizzas? Pues me hacen a una pizza. Tú verás. Pues venga, el de la pizza. Oh, qué giga estarte, por Dios. El de la pizza no lo quiero. ¿A poco que tengas un buen balconcito o un buen terrao? Oh, maravilla. ¿Qué le pasa? No tengo de eso, pero algún día. Oh, Next Generation Electric Pizza. Uno de estos de pizza que coge 500 grados para hacerte la típica pizza napolitana. Maravilloso. Hostia, este le vi. Le vi por Instagram, tío. No paran de mandar estas cosas por Instagram, eh. Escucha, a mí me bombardean. A mí ya me tienen... A mí ya las redes sociales, a mí ya me conocen. O sea, yo ya no tengo nada que ocultar. Las recomendaciones de anuncios son increíblemente perfectas. A mí me da miedo. ¿Me estás compartiendo, Javi? Sí, ¿no lo ves? Yo no. ¿Cómo no lo vas a ver? Yo no. Yo veo... Si está ahí en la pantalla central. No, no, sigue, sígueme. Si se ve en Twitch, ya está. Oye, se ve, chicos. Lo mismo no, ¿eh? Hoy va a pasar algo cuando te has caído. Pues os digo que... Es que no habla nadie en el chat tampoco desde hace cinco minutos. ¿Cuál? Ha pasado algo. Oye, ¿te has leído el cómic este? ¿No ha tenido el Night House on the Lake? No, tío. No tengo el último. Coño, compréndelo ya. Que no, que en Madrid no han llegado. Que hubo un fallo y los devolvieron todos. Me lo ha contado Luis, Fley. Hostia. Que te compré uno aquí en Palma y te lo mando. Hostia, pues le voy a preguntar a Fley hoy si han vuelto ya. Porque no sé nada. No he vuelto a pasar. Pero nos dijo que había habido un problema de la edición. Que habían venido como estropeados todos y tuvieron que devolverlos. Hostia, pues yo los vendí, ¿eh? Igual los... Pues yo no lo he de... ¿Vendiste todos? Una vez. Sí, yo lo cogí, lo decí, lo que hago. No, no, yo voy a hacer lo mismo. Yo, si me gusta el final, me compraré los pomos en el compilatorio. Pero si me gusta el final, me queda uno. O sea que... ¿A ti te ha molado el final? No. Ah, era muy difícil hacerlo bien, ¿eh? Sí. Ahora sí que veo esto de... Ya veo lo que lo compartes. Hostia, 500 pago la pizza. Ah, hasta luego. No, pero este es el grande. Este es para las pizzas familiares. Tienes el pequeño. ¿Cómo que no? Sí que tienes el pequeñito. ¿Ves? Estos son dos pequeñitos. Eso ya, pues lo que quieras. Ah, mira. Uno agotado. 299. Vale, 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 vale. Pues... Pues no sé. ¿Por qué no te ha gustado? El final de... No sé. Es que, bueno, ya la verdad. No tiene nada. Es una... Es que te voy a hacer spoilers. No quiero. No, no. Pero se... Pero... Dejan todo cerrado. No hagas preguntas. Vale. Joder, ahora quiero ir a comprarme. Es un puto cómic que trae 5 páginas cada grapa. Es que... Y todas las... Y todos... La mitad no cuentan nada. Y encima te los tienes que leer todos hacia atrás porque el dibujante dibuja a cada personaje en cada página de cada grapa distinto. No reconoces a nadie. O sea, es que ni al que es negro le vuelves a reconocer como negro. Es que casi te lo hace blanco. Es que es súper lioso de leer el cómic. Es súper lioso. No me gusta nada. La estética... Tío, a veces me lo he leído. Ah, yo me lo he leído 70 veces. Cada vez que viene uno me lo vuelvo a leer todo. Bueno, va. Venga, vamos con los GameFounds. Micro... Bueno, ahora me enseñas que tenías el... No sé qué has dicho de otra cosa. No, pero igual. De piscina. Ese le vemos ahora. Microarquitectos. Pues, un filercito. Creo que me interesa como el culo. Sí, yo creo que es problema eso. Bueno, pues eso. Microarquitectos. Muy bonito. Pero que a mí, pues eso. ¿Este qué ha pasado? Este no lo vi. Este me suena, ¿eh? Acaba de salir en GameFound. Ah, vale. Ya sé que me suena, coño. De verlo ahí en el review de GameFound de hace un año. Sí, lo vi. Llevan anunciando un montón la caja. Bueno, pues eso. Ya, pues me recuerda... Me recuerda a ese juego que te gusta tanto, el Fantastic Factories. Uf. Horror. Pero vamos, que este lo mismo también es un horror. No es ni de dados, pero... Ah, este es bonito, tío. Hostia, pues este me lo apunto. Este me gusta, ¿eh? Ya, es tu rollo. 30 euritos. Yo sabía que este te iba a gustar, por eso lo he cogido. De hecho, empieza el programa y lo veo y digo, uy, este le va a gustar a Rulo y lo he metido. Mira, voy a enseñar un... Un... Mándame la teletienda, que yo tengo otra aquí. En GameFound hay una teletienda para los pintores. Un armario. Que como mola. Es modular. Pero esto realmente... Esto realmente por encargo no se lo puedes pedir a alguien que tenga una cortadora de estas de maderita. A Fran mejor escala, a lo mejor. Claro. Oh, maya. Fran, plagia. Fran, plagia ya. Hostia, eso de la Kayaks ha estado... Es un ideón, ¿eh? Sí, la verdad que mola, ¿eh? De hecho, él ya tiene unas cosas así, ¿no? Como unas cajas para meter los de buildings o los juegos de cartas o los LCG. Sí, yo tengo un huevo de ellas. Tengo un cojón de esas. Que digamos que se encajan en la Kayaks, digamos, ¿no? Caben como cuatro. Sí, tengo... Vamos, las he enseñado más veces. Tengo... Ahora mismo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve y diez. Once, doce. Tengo doce cajas de Fran. De eso. Hostia, ¿y qué metes ahí? Todos los LCGs. Tengo una para el cubo de Magic. Tengo dos para las cartas de Canción de Hielo y Fuego y tengo una para el Blood Vaulting Manager con todas las expansiones. Hostia. Pues mira, pasa eso. Lo tengo yo todo. Pero es que las hace a medida lavadas y tal. Entonces, mola. Tienes que enseñar a dónde pido yo para hacerme un cubo de esos. Van a hacerle... El cubo que tenemos lo están haciendo en castellano. Así que cuando vayan a lanzarlo, que están a punto de cerrar para lanzarlo en hacer, a fabricarlo, te aviso para que, pues, te quiera pedir uno. Sí, sí. Joder. Tienes ganas, tío, de tener eso. Esto es... Así. Así. Ah, para lo de las piscinas, tío, me parece... O sea, si realmente tiene poder de su opción, meter un aparatito de estos ahí y tiene un flotador arriba con un panel solar, au, y a funcionar toda la vida. ¿Pero qué es? Tiene un robot de piscina, un aspirador, lo que te quita la mira del fondo. Hostia, pero de verdad va por las paredes y todo. Sí, en general, la mayoría pueden. Lo que pasa es que no hay ningún plano que se vea funcionando todo a la vez, tío. Yo creo que ese cable está enchufado a la corriente. Porque me parece raro que como en una placa solar esto coja poder de succión, tío, suficiente. Es como una rumba. Es un rumba por la piscina. No es como para la piscina. Pero tiene por qué no funcionar. si realmente a mí lo que me preocupa es lo de la potencia. O sea, que con una placa, si ves la foto es un flotador. Mira, aquí hay un momento que casi se ve. Espera, espera. Eso, eso hay. Ahí. Ahí hay. Casi, casi, casi se ve. Luego viene un fotogama que se ve. Una foto aérea. Ah, mira. Es ahí. Es un flotador y baila. Pero no sé. ¿Cuánto vale la gracia? No, esto es claro. Pero bueno, es que ya, uno de los normales, tú vas a comprar un buen pulpo de estos. 500 euros te vale ya, ¿eh? 637. O sea, si funciona, es baratísimo. Mola. Si, realmente funciona. Se lo voy a mandar a un colega, ¿eh? Vale, me quedan tres. Uno es del que vamos a hablar más largo y tendido. Otro es la puta mierda del Farfly décimo aniversario con cariño. Esto, si estoy más nueve aquí, pues. Esto, a ver, estoy, ¿no? Estoy, estoy. Estoy dentro de, estoy dentro de Bellón. ¿Otro, otro como el Manuel? Pues es una maravilla. No, pasa que no es tan castellano, ¿verdad? No he visto la campaña. No, 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 no es tan castellano. Con los, 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 no están, estos pintados. ¡El español! Oh, sí que está, sí que está, sí que está, sí que está. Mi reina. 220 para vos, tío. Pero que esto es una mierda, tío, que es aburridísimo. Y a ti no te gusta el Pig & Deliver. Es aburridísimo. Ya está, tío. Pues, si lo ve Manuel, mira, mira, mira la caja. Uf, te acabas, te acabas de poner cachondísimo. No lo he visto más. Buah, mira, 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 bueno. Uf, uf, a veces te trae ese el final. ¿Era Gameplay o no? No, no es Gameplay. Uf. No, ya es Gameplay, no. Estas chicas están, están ahora, prejubiladas ahora mismo, ¿no? Sí, está. Pucha, pues ahora tengo que volver a ver la serie, tío. Eh, pero Morena Bacarín es igual de bien. Sí. Sigue igual de bien. Bueno, pues, nada, está mejor. ¿Dónde lo pone? En The Pool se sale. Ah, sí, sí. Sí, estaba ahí, tío. Hombre, realmente, a ver, si realmente es un, es un, una Big Box como tal, tiene que tener las espacias esas del, pues no, del Blue Zoom, todas las miniaturas, o sea, no son las dos que saco de vida. Si solo son las dos que saco de vida, no lo veo. No, no, todo, 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 estaba en la portada, es el juego con cuatro expansiones, no sé cuánto, pero en la portada salía todas las, todas las cajas, ¿no? Sí. Todas las cajas salían. Mira, aquí son tres cajas y otras siete cajas. A ver, la Jet Wash, la Blue Zoomers, está todo. No, y hay otras dos más pequeñas, son nueve cajas. Sí, una de cartas con cartas especiales, o algo así. Y bueno, y luego cartas nuevas. Las típicas que sacan. Te regalan. Bueno, va, nuestros amigos de Sal and Pepper sacan un juego, mantienen un juego en internet siempre. Acaba de terminar el de, el de la batalla de Versalles, juegazo, que yo lo he probado, y ya ha salido esto. Oye, que está aquí Rulo hablando de meter aparatitos ahí y acabo de entrar. Poder de succión. Entra el niño en la piscina y lo succiona también con la excusa de comprar el meso, me voy a comprar una casa con piscina. Muy bien. He entrado al Farfly con todo. Venga, hombre, ya se me ha caído otro mito. Si se fuese a casi 300 había entrado, si está en español. Rulo está en castellano a full. 260 muy bien. Tiene todas las spam. Minis nuevas, todo Rulo. No, estoy convicto. O sea, a tope. Bueno, Witchcraft o también conocido como brujería es como la segunda parte del juego que sacaron Sal and Pepper que era el Resist. es misma historia, es un solitario, misma mecánica, mismo arte, de montéis, misma idea, solo que le han añadido unas cositas nuevas. ¿Qué hijo de puta? Julín F. García dice que hasta la segunda temporada del juego del Farfly. Que caben. Ha ido ahí a hacer daño. ¿Qué es el juego? Sal and Pepper, yo creo que no es... Dime. Que no sé si escuché que no querían hacerlo. Igual me estoy flipando, pero han perdido la oportunidad de estos juegos ponerle un 1, un 2 en el lomo y entonces la gente que es coleccionista, por ejemplo, tipo yo, tipo Almera, compraríamos estos juegos y no podíamos venderlos, tío. A lo mejor no piensan sacar más de 2, no lo sé. Hombre, Resist ha tenido premios y de todo, lo ha petado, ¿no? Yo lo jugué y estaba bien, me gustó. Aquí añaden tres cosas nuevas, los Jurorsystem, que no sé qué es, las Witch Families y los Familiares. Esto es lo que añaden nuevo y... vale 20 euritos en español. Y si coges 6, 94. Tardos un euro por juego. 19 euritos. Pues ahí lo tenéis. Y estos además llegan muy rapidito. Y por último, stalkeámonos. ¡Oh! El cabrón de Missy me acaba de joder. Ya he jugado a Galactic Cruise y merece las ilustraciones de O'Toole. ¡Qué cabrón! ¡Stalker! ¿Qué sabemos de Stalker? Yo, nada. Nunca he jugado a los videojuegos. Yo tampoco. He visto que trae sobres, que trae cosas así y he dicho para adentro. Y tiene buena pinta, la verdad. Son 36 horas de campaña, los de 10-12 horas, con eléctricos Stalkers, cooperativo totalmente y es un Sonic Crawler como infiltración y es una mezcla extraña. Luego tiene un modo survival en el que tú te montas tú este y lo rejuegas distintas veces. Te lo regalan. Aquí lo ves. Mola porque tiene como las losetas, pero luego tiene unas cartas que tú las superpones sobre las losetas y va como modificando o algo así he visto. Hay unos mapas para cada capítulo, sus cajitas con sobrecitos, libritos, mapitas, no sé qué y bueno, que me pone cachondo todo esto. Estas cosas a mí y cualquier pues mola. Puede que el modo narrativo de este juego se parezca un poco al del Hunters, que Funky hablaba muy bien de él y en cuanto a la idea puede que sí. O sea, la idea de no jugable sino de tema. No, no tema. Ahora, ¿cómo se maneja la narrativa de este juego? Porque viste como cartas del terreno, de lo que vas construyendo, ¿sabes? Así que no sé. Es que sé muy poco, pero mira, cartas de historia. También un poco mezclado. Un poquito también como el ISS Vanguard. Unos libritos. Ese cartapacio que va vendiendo las cartas. Y luego tienes unos mapas que les pones pegatinas. Y tienes, sí, lo que tú decías, el pueblo se lleva con el cartapacio este que ahora se ponen de moda. Llevas aquí el pueblo, la gente. Hay que tu juego lo ha puesto ahora. A ver, no sé nada. Sí, el de la entrada. No, yo tampoco, pero es cierto. A ver, punto de partida. Se viene. Es un juego de sigilo. Esto, este, lo que he leído es que las campañas son de tres partidas. Me parece poco para evolucionar los personajes. No lo sé. Yo creo que lo mejor que podemos hacer con este juego es que la semana que viene o la siguiente que estará, que alguien venga y nos ilumine y nos cuente lo que hay. Aquí, mira, aquí se ve que cada caja trae sus componentes y las van a ir desbloqueando en distintos días. ¿Cómo te gusta? Eso me gusta. Me gusta mucho. Así que invito a cualquier persona que le apetezca a hablar del juego e iluminarnos que nos enseñe. Luego está esta mini expansión de anomalías que no sé qué coño molan, pero no sé qué es. ¿Está el manual para descargar? Awaken no lo he de colgar. Seguro, seguro, seguro. A ver. No, seguro, seguro. Awaken. Awaken no te colgar el manual. Sí, hombre, estás seguro. Ah, bueno, tiene lo de Stretch Pay que puedes pagar en siete pagos. Están ponentando gamberros. Los monstruitos son... Ah, y luego venden una caja para coleccionistas que no trae nada jugable que es solo en plan coleccionismo. Pero mira lo que venden. Este diorama que es precioso. El Zolocot Coco. ¿Qué es un diorama ahí para pintar? Sí, tipo... Los monstruitos estos grandes de... Mola, eh. Mira qué pedazo diorama. Mola, Manny. Es que si me gustase pintar esto es un máster. Es muy guapo, eh. Es muy guapo. Guapísimo. Si me gustase el juego es que yo no sé ni de qué va el videojuego. Pero está guapísimo. Sí, sí. O sea, está mejor esto por ejemplo que el Churu de Gigante o el Galactus. Yo creo que que han visto que venden que venden estas cosas grandes la peña ahí te lo puedes pedir un dropeado. Yo si me lo pillase sería para pintarlo, ¿no? Alguien que le guste pintar. Sí. 25 centímetros de diorama. Poco me parece. O sea, parece como más tocho. No, no, mira tú. Bueno, va eso. Si estuviese manual me lo leía y el próximo martes os contaba. Porque este me interesa. Así como el Apex también me leí el manual. Tiene que estar el manual. No me jodas. Alguien sabe si está el manual. Alguien lo ha visto, chicos. En el lugar ¿dónde está? Yo no recuerdo que Awaken haya puesto ningún manual. Nunca. A lo mejor el módulo de TTS sí. Pero cuando lo pone el manual está dentro de TTS. No lo sé, tío. La verdad. O a lo mejor lo cuelgan en estos días. No lo sé. Bueno. El Strap Pay ya se me está acumulando de varios juegos. La letra de GameFound. Sí. Yo he decidido pagar este del tirón porque prefiero no acumular. Solo tengo el de Elder Scrolls pero no voy a ponerme a acumular Stretch Pace de esos porque si no sería. No te das cuenta y cada mes te vienen 300. Claro. No, no, no. Prefiero el tirón y ya está. Lo caro es comprar minis de los enemigos y las minis de las onomanías de la escenografía. Sí, el juego solo debe ser barato. 100 pavos o así. Bueno, pues nada. Nada más, ¿no? No. Ahora estaba mirando este que ha dicho Missy del Galaxy. Ah, tiene una pinta de eso. Eso sale por Kikestan pero no sale. ¿Qué editorial es esta? Es una nueva, creo. No me parece ni tanto que lo es. Hostia, vaya dibujazo de portada, de caja. Sí, de O'Toole. La editorial es Kingston K. Luego el tablerito. Primer, primer juego. O'Toole. Primer juego. ¿Pero dónde estás viendo el tablero? Ah, lo estoy viendo. Prima ingenio, llegué tarde. ¿Resume el Star Trek sí o no? Sí. Sí, pero no sabemos de qué va. Pero por las minis nos hacemos una idea. ¿No te parece que es muy tipo la cerda? ¿La caja? Es que es que me parece. Es que te iba a decir, cuando lo he visto, digo, estos eran del que hizo Pampero. He pensado yo, ¿no? Porque misma caja, tienen contactos. No parece el arte final este, ¿eh? Sí. No es el arte final este. No, bueno, del tablero espero que no, porque fue como... No, no, solo la portada. Como te decía, el Pampero también tengo ganas de que llegue ya, pero no sé cómo va. Pues, para ese. Jugazo, Pampero. Hostia, qué portadón. Sí, 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 sí. Es Proto, no tiene el arte aún. De hecho, pone 2024, o sea que... ¿Peso 3,71? Buah, quiero esta mierda. Bueno, chicos, pues no vamos. Perfecto. Venga, a ver si conseguimos el manual de esta alciera. Si no, coño, mírate la campaña que ahí lo explicará. Es que yo no he podido ni mirarlo hoy, tío. Llevo unos días de curro. Es que, pero es que el... Un PDF, un manual... Algo explicarán mejor, ¿no? De lo que sabemos ahora mismo. En la campaña no creo yo. En los vídeos, en los vídeos de algún youtuber que haga esto sí, pero yo es que en los vídeos de YouTube mientras trabajo no puedo... Al cambio, un PDF así voy leyendo... Otro jueguito del que no hemos hablado que también sale esta semana pero que no salía hoy es Innovations de Evitar la Cerda. Hablamos de la semana que viene que sale el jueves, ¿vale? Meteros en ese a tope que es juegazo. Yo lo juego mañana así que podré contaros impresiones de primera mano. Lo juego mañana con Asier. Así que nada, Ruin, nos vamos. Buenas noches. Venga, me soltas a todos. Tienes un retardo de locos hoy, ¿eh? Es que me va mal y he cambiado hasta de modem. Sí. Le voy a tirar un cable directo a... Le voy a tirar directo un cable del router y voy a dejar de Wi-Fi, tío. Esa la polla. Sí. Inventios, no Innovations. Pues venga, pues Inventions. El Rakari. Pues Inventions. Para Inventions, los de Javi. Para Inventions, mis Innovations. A la buenas noches. Chao. Buenas noches.